¿Por qué? ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Encaña el corazón de quinceanera